Nada tiene Tiene más significado Que los rasgos que has dejado en mí Y me pregunto si es algo que he inventado Si de verdad todo lo viví Otra vez quisiera entrelazarnos antes de dormir Entre tus labios y tus labios no discernir Sentir tu amor escurrir Mi soledad puedes invadir Aún solo respirar puedes reducir El propósito para existir Tu ausencia me tormenta Y no quiero a nadie más Y yo no puedo verte Si estás con alguien más Llévame de nuevo a tu cama de violeta Que se moje mi libreta Con la lluvia de la floresta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pero son solo apariencias Si crees que no estoy sufriendo Oh, 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 oh No sé cómo lo estás haciendo, estando lejos me estás carcomiendo Otra vez quisiera entrelazarnos antes de dormir Entre tus labios y tus labios no discernir, sentir tu amor escurrir Mi soledad puedes invadir, aún solo respirar puedes reducir El propósito para existir Tu ausencia me tormenta y no quiero a nadie más Yo no puedo verte si estás con alguien más Llévame de nuevo a tu cama de violetas Que se moje mi libreta con la lluvia de la floresta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Son solo apariencias Si crees que no estoy sufriendo Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias!